Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Los invito a que se suscriban, que le den like y dejen un comentario sobre qué piensan sobre esta nueva propuesta. Comenzando con la nueva propuesta, esta fue aprobada ayer y unas cosas es lo mismo, pero le agregaron también otras cosas nuevas. En este video nomás voy a pasar sobre las cosas un poco rápido. Voy a hacer más videos hablando más en específico sobre las nuevas propuestas. O actualmente, ahorita quieren agregarle más pago para los trabajadores esenciales. Solo les quieren pagar Hazard Pay. Eso animaría más a la gente que se quedaran en sus trabajos para los que pudieran. Y también se les da la recompensa que yo pienso que se les debería de dar. Y también va a haber dinero para trabajadores como doctores, maestros, enfermeras que están al punto de perder su trabajo. También de vuelta los $1,200 por adulto. Si estás casado, claro, agarras más. $500 por hijo que tengan para un máximo de $6,000. Eso ya viene siendo si estás casado y cuatro hijos, más o menos. También tienen para asistencia de pagos de renta de viles y también para asistencia para los que rentan. Este programa también viene para poder hacer más pruebas para el coronavirus. Y de último, también en este paquete quieren extender el programa de desempleo. Ahorita el programa de desempleo está nomás para hasta julio de este año. Y si aprueban esto, lo van a extender hasta enero del próximo año. Solo quieren extenderlo como unos 6, 7 meses más. Y este básicamente es el nuevo plan. Claro, no creo que todo se ha probado. Lo que sí está más seguro son de vuelta los $1,200 por familia. Lo demás no está tan seguro. Puede ser que le cambien un poquito, pero ese es el nuevo plan que ahorita tienen. Gracias por ver el video y recuerden de suscribirse y dejen un comentario sobre qué piensan.